Y esta canción se llama Divino Cd, Divino de la Muerte Me subo a tu coche, prácticamente, práctico de esquí Anónimamente, no nino, no nino Descaladamente, descaro después ¡Venga! Otra ceñida, radiante y cerrida Dime un día, de terros y canos Porque yo quiero ser Divino Cd Divino de la Muerte Para dar la punicera ¡Demido a las mujeres! Y así poder descargar en París ¡Aquí viene el subidor! ¡Venga, va! Divino Cd Divino Cd Divino Cd ¡Aquí viene el subidor! Divino Cd Divino Cd Divino Cd ¡Venga, va! ¡Venga! Divino Cd Divino Cd Soledadiamente 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 Soledadimente ¡Refidamente! Profilo tus ojos Mecánicamente Susurre mi amor ¡Venga todos los mulos! ¡Venga, va! Prinza ceñida, radiante y cerrida Y ya pudiera ¡Venga, va! ¡Venga, va! Otra vez, para poder, para dar a Puti-Pay, yo quiero ser divina de la muerte, queremos llegar a casas libres, no como heroínas. ¡Venga, mamí! ¡Divina Otra vez! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! Aria Red, Peter Baby y mis amigos, me encanta estar aquí, hasta siempre, chao.